Juezas y jueces de las unidades especializadas de familia, mujer, niñez y adolescencia de Pichincha participaron este 10 de noviembre en un taller organizado por el Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial. En estas citas se analizaron temas como medidas de protección, pensiones alimenticias, procedimientos en casos de adopción, el trabajo de organismos vinculados al Sistema Descentralizado de Protección Integral, entre otros. El juez de la Corte Provincial de Loja, quien fue el facilitador del taller, Max Brito, explicó que con estas actividades académicas, las y los jueces amplían sus conocimientos en protección integral de derechos. Existen otros mecanismos y otras formas de aplicación de los derechos de niñez y adolescencia que estén vinculados con la doctrina de protección integral, en la cual el niño, niña y adolescente es un sujeto de derechos. Es precisamente hacia él a quien va dirigido la Administración de Justicia Especializada. En este encuentro, las y los jueces compartieron experiencias de fallos relacionados con estos temas. Además, fortalecieron sus conocimientos sobre los tratados internacionales en niñez y adolescencia de los que Ecuador forma parte. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.